Un pueblo sufriendo, estudiantes desapareciendo, dinero perdido por un gobierno corrupto, mi pueblo sufre Déjenles explico donde vengo, vengo de las calles de Chicago pero represento a México entero Donde se le tiene que chingar para lo que uno quiere, pero la mafia es la que controla todo El gobierno mexicano es muy corrupto, mis paisanos sufriendo, estudiantes desapareciendo hasta cuando permitiremos esto Pinche peña Nieto te haces bien pendejo, pero como ves ya se te volteó al revés Pedazo de excremento, te deberíamos colgar de los huevos, queremos respuestas de los 43 estudiantes en Ayotzinapa Solo así llegaremos al final, mis paisanos dejen de creer en tanta pendejada que les dicen estas ratas inmundas Como Emiliano Zapata prefiero morir parado que vivir toda mi vida de rodillas Los carteles en vez de ayudar a sus pueblos, de los corruptos gobiernos los chingan igual Dejándolos en un mismo lugar, sin poder progresar Dicen que el pueblo mexicano no avanza, pero es por todas esas tranzas que comete el gobierno vendiéndolo al extranjero Mientras estos nos quieren sacar, que en poquitas bien que van a vacacionar Como se sentirán ser tratados igual, pero mi gente es muy respetuosa Algo que en América se ha perdido, aquí lo que manda es la tele, la música Garbage que ha infiltrado el cerebro de los jóvenes, haciéndolos actuar como robots No Topo G Topo G No Gracias por ver el video.